AX cuadrado más 3BX más 2, si X es menor o igual que 1, y BX cubo más 2X cuadrado más 1, si X es mayor que 1. Bueno, para que sea derivable primero tiene que ser continuo, así que el único punto donde puede no ser continuo es el 1. Vamos a hacer límite cuando X tiende a 1 por la izquierda de F de X, que sería sustituir el 1 en esta que es la parte izquierda, cuando X es menor que 1. Sería A por 1 al cuadrado más 3B por 1 más 2, y tendría que ser igual el límite cuando X tiende a 1 por la derecha, que sería sustituir el 1 en la zona derecha, que es cuando X es mayor que 1. Sería B por 1 al cubo más 2A por 1 al cuadrado más 1, y F de 1, que sería igual que esta, así que no la pongo porque son iguales. Para que sea continuo, esto y esto tienen que ser iguales, así que A más 3B más 2 tiene que ser igual a B más 2A más 1, de donde saco una ecuación. Y ahora para que sea derivable, hago la derivada, que sería 2AX más 3B, si X es menor o igual que 1, y 3BX cuadrado más 4AX, si X es mayor que 1. Para que sea derivable, lo que tiene que ser continuo, tiene que ser la derivada, es decir, que si hago el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda, que sería sustituir el 1 aquí, me quedaría 2A más 3B, tiene que ser igual límite cuando X tiende a 1 por la derecha, que sería sustituir el 1 en la parte derecha, que es 3B más 4A. Entonces, para que sea derivable, 2A más 3B, tiene que ser igual a 3B más 4A. Y de aquí me sale un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya pones esta aquí abajo y lo resuelvo. 2A más 3B igual a 3B más 4A. Y me queda, voy a pasar A para acá, 2A menos A me queda A, 3B para acá me queda menos 2B, igual a, si paso el 1 para acá, 1. Y aquí abajo me queda, 2A lo paso para acá, me queda 2A y 3B, 2A igual a 0. Así que A tiene que ser 0, y menos 2B igual a 1, así que B tiene que ser menos 1 medio. Si A vale 0 y B menos 1 medio, es continua y derivable.